Tauro, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Vámonos rápidamente en este mismo instante a el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Tauro esta semana. Aquí está el mensaje de Tauro para esta semana de los arcángeles y dice de la siguiente manera, recibe el día con una sonrisa y todo va a fluir. Este es el mensaje de los arcángeles para Tauro, vamos a darte tu número de ángel también para esta semana, es el ángel número 49, busca en internet ángel número 49 y vas a encontrar una respuesta puntual. Vámonos rápidamente a medir tu energía Tauro en este horóscopo, en este neuróscopo para los pertenecientes a este maravilloso signo. No sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, vamos a medir tu energía en este mismo instante Tauro. Justicia y karma, ahora sabrá lo que es amar y no ser amado o no ser amada. A veces hay situaciones en la vida que se presentan y que son inexplicablemente inentendibles, es decir, no se pueden entender. Pero realmente vamos a ahondar un poquito más, Tauro, en la energía de tus emociones y de tus sentimientos. Si bien, Tauro, estás ya en un equilibrio muy puntual de emociones que tal vez te están llevando a una plenitud puntual en lo que tú quieres, mira cómo realmente hay situaciones que están pasando con una conexión, una conexión que fue totalmente difícil, fuerte en su momento, en tu vida, que realmente generó muchas situaciones negativas. Generó mucha permisividad, mucha intromisión, permitió terceras personas dentro del marco de relación pareja y por más que tú sufriste y trataste de mirar objetivamente que las cosas tomaran otro rumbo, fíjate que decidió alejarse o se alejaba o entraba en esas intermitencias. Mira todo lo que soportaste cuando esta conexión que hizo parte de tu vida quería de alguna forma de pronto ausentarse. Cuando se ausentaba era porque había intromisiones, posteriormente volvía y eso te ponía a pensar, pero quedabas tú allí a la espera de que las situaciones se estuvieran resolviendo de manera puntual. Pero ya tú vibrando en otra armonía, teniendo en cuenta, Tauro, que estás ya, digamos que en un espacio o en un equilibrio totalmente excelente de tus emociones y tus proyecciones, mira cómo sin necesidad de tú salir a buscar absolutamente nada ni que te digan nada, los comentarios han llegado a tus oídos de los desamores que esta persona está viviendo, no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Mira cómo realmente la situación aquí ha llegado a un punto máximo en donde realmente en el mismo instante que ha querido darse oportunidades puntuales con personas a las que tal vez de pronto ha tenido muy buena intención, estas personas realmente han mostrado situaciones totalmente contrarias a lo que esta conexión tiene. Que ha vivido situaciones fuertes, claro que sí, ha entrado en unas situaciones de burla donde muchas personas hacen señalamientos a esta persona porque está en relaciones parejas tóxicas, que entrega el corazón pero se da cuenta que no es correspondido o correspondida y que realmente a veces hace un poquito caso omiso a esos comentarios que llegan directamente a los oídos de esta persona donde le expresan deshonestidad en las emociones. Pero realmente vibra en una energía que no le presta atención, donde realmente si hay muchas lágrimas y mucho sufrimiento porque realmente está digamos que enfrentándose a unas emociones en las que quisiera dar el todo por el todo pero que realmente con quien ha intentado después de no portarse bien contigo realmente no ha encontrado pues como esa proyección o esa felicidad. Que anhela buscar de pronto el equilibrio en sus emociones, claro que sí, pero que realmente cada proyección que hace desafortunadamente las cosas no le van bien y desafortunadamente para esta conexión porque realmente ahora si ha entrado como a pensar o analizar un poquito más las cosas que tiene que ver con la forma como se portó contigo. Justicia y justicia y karma. Karma porque realmente está viviendo lo que en su momento hizo contigo. Justicia porque realmente quiere dar un paso acertado en la vida y ya realmente buscar un equilibrio puntual y hasta el momento no lo ha hecho. Fíjate que ha entrado digamos que ha entrado en una situación bastante fuerte que ya ha llegado a ciertos extremos, ciertos extremos en donde realmente mira que la vida va en un punto de retroceso totalmente impresionante y que no ha logrado de pronto buscar ese equilibrio que quiere. Ya de alguna manera digamos que evidentemente ha salido y muy mal librado de esas conexiones con quien se ha dado la oportunidad porque realmente ya por vergüenza, por muchas personas, por burlas, ¿verdad? que le hacen entender que está vibrando en una energía totalmente desacertada y diferente y es lo que lo tiene en un marco como de depresión, en un marco de buscar nuevas alternativas como para salir de eso y realmente muchas personas quienes se le rodean le han hecho entender la manera puntual que tuvo en su momento contigo pero que no aprovechó. Ya esto es un plano que pasa a segunda forma teniendo en cuenta que realmente las cosas allí ya están girando en torno a formas diferentes. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones que tú viviste y todas esas situaciones en la que un tiempo tú aguantaste en este mismo momento te encuentras con la reina de bastos en una plenitud. En una plenitud porque estás vibrando en energías totalmente contrarias, en energías que realmente están trayendo bienestar o han traído mucho bienestar a tu vida, han traído mucho bienestar a tus emociones y a tu parte familiar. Mira cómo el haber salido de esa conexión, aun cuando diste el todo por el todo, en donde sacrificaste muchas cosas, mira cómo en este mismo instante estás digamos que en una energía de crecimiento puntual, donde no miras tu espejo retrovisor a nivel de emociones ni por equivocación y en donde estás viviendo cada día, cada momento, la plenitud con quienes te rodean, con tu familia, con tus hijas, con tus hijos, con estas personas que en su momento siempre estuvieron allí dentro de un marco de apoyo en las situaciones o en las circunstancias que viviste de esa persona. Entonces mira cómo a ti en el mismo instante en que tú das un paso al lado las cosas en ese tiempo que te diste, en donde evaluaste y aprendiste de estas cosas negativas que viviste, mira cómo la vida de alguna manera te ha dado esa proyección diferente a la felicidad, mientras que a esta persona la justicia y karma le llegan, ahora sí sabrá lo que es amar y no ser amado. Es decir, ya se ha enfrentado a estas situaciones y eso es lo que realmente lo tiene en un marco de estancamiento emocional, de depresión, de sufrimiento, del querer siempre demostrar, ir un poco más adelante que tú, pero mira cómo la vida lo ha dejado o la ha dejado bastante atrás. Son situaciones que tal vez de pronto no quisieras tú estar en los zapatos de esta persona, pero realmente no te alegras obviamente, pero sí entras como en ese análisis de lo que se siembra se da. Tú sembraste muchas cosas positivas, no las valoraron, hoy en día estás vibrando de forma diferente. Esta persona sembró cosas totalmente fuertes y terribles en esa conexión, mira de lo que sembró lo que está recogiendo. Desamor, desaires, ha entregado el corazón, pero no le han correspondido de la manera puntual como así en su momento lo esperaba. Y mira cómo este karma y justicia, estas dos energías están allí impuestas en la vida de esta persona. Así que si estás vibrando en esta energía, mantente así con una proyección totalmente diferente, no es el por qué, sino el para qué, cerrando y soltando estos ciclos que en la medida que vayas sanando mucho más rápido, muchas cosas positivas llegan a ti. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito. Para cada uno de ustedes, Mario Niño.